¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y el huesito este de atrás se me está acercando, no sé por qué, no te acerques demasiado, ¿eh? Que te voy a matar, bueno, de todos modos lo voy a matar de eso, no hay ningún problema Continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, aunque no técnicamente Ahorita les explico qué es lo que procede Permítanme ahorita por lo pronto terminar con estas cosas que hacen un montón de ruido ¿Qué le bajo el sonido? Porque no sé si ustedes alcanzan a escuchar mi voz cuando están disparando esas cosas amarillas Pero bueno, yo creo que así, con ese sonido está bien, se alcanza a escuchar, perfecto Lo que tengo que hacer, según me explicaron en los comentarios, continúo de este punto Porque se supone, me dijeron en los comentarios, que este jefe, si es un jefe Y que se muere por rondas, es decir, que tengo que matar a todo lo que saque y todo lo que spawnee Hasta que, bueno, al fin termine muriendo, no sé cuántas rondas eran, me dijeron que eran como 20 O 30 rondas las que tenía que destruirle Así que, con el poder que tengo ahora mismo, no creo que sea demasiado complicado eso, ¿saben? Por eso, yo no me preocuparía, muérete, muérete huesos Y cada vez saca más, ¿eh? Vean, nada más, cada vez se está sacando más jefes ¿Qué le pasa? ¿Dónde se los guarda? Los, acaso, defeca mobs o qué le pasa? Vean, nada más lo mato y vean la cantidad Un espadazo, dos espadazos Ah, y ahora nada, me saco uno Bueno, lo vuelvo a matar, no pasa nada ¿Qué onda este chapulín? ¿Qué le pasa? Muérete, anda Anda, muérete Y tú, sigue spawneando todo lo que quieras Que a mí, no me importa Tendré que matar también a sus mobs estos Me pregunto yo Me pregunto si tendré que matar también a estos mobs Para poderlo destruir No se preocupen, ¿eh? No se preocupen que esto termina No, 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 qué barbaridad Esto va a terminar rapidísimo Rapidísimo que va a terminar No se preocupen, no se preocupen 30 minutos más tarde Llamero termina, ¿eh? Llamero, ¿no? No se preocupen que lo siento en mis venas Esto está por terminar en cualquier momento Una hora más tarde Yo aún no pierdo la fe Sé que en cualquier momento va a terminar Sí, que falta muy poco Estos conejitos, ¿qué vean? Son como conejitos Conejitos huesudos ¡Mueran todos! ¡Oye, me dropearon una banderita! Otra banderita Oye, sí dropean cosas Pensé que no dropeaban nada Bueno, en ese caso ¿Ve estos chapolines? ¿Qué les pasa? ¿Disfrutan estar brincando o qué? Yo me encargaré de ellos Una semana después ¡Ve! ¡Ve esto! ¿Qué carajos está sucediendo aquí? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Una invasión de extraterrestres! ¿Pero qué? ¡Ve! Ya ni siquiera tengo comida ¿Se dan cuenta que ni siquiera tengo comida? Necesito comer algo Alguien que me dé de tragar Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Y... Estas cosas No dejan de aparecer No dejan de... ¡Ve nada más! ¡Pero qué carajo! A ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vean nada más ¡Qué cantidad de cochinadas! Se escucha... Vean, escuchen el silencio Escuchen Bueno, no sé si sea correcto decir Escuchen el silencio Pero vean Aquí no se escucha nada Y cuando caigo ¡Woohoo! ¡Otra vez el ruidazo! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, señores! Esto está a punto de terminar Lo siento ¿Por qué aparece esa barra de vida? Si se fijan Aparece una barra de vida Que dice Esqueletron Army Leader No sé qué significará eso Pero creo que es un jefe Que andará escondido por aquí Porque me aparece desde la casa Y no es la primera vez que me aparece En muchas ocasiones Me ha aparecido ¿Y ya no apareció? ¿Ya se murió ahora, sí? ¿Ya de veras? Creo que este es el último Creo que este es el último Porque ya Ya está canijo Ya está canijo ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Vencí al jefe! ¡Por fin! Después de no sé cuántas rondas Pero Lo he vencido Y me dio Esqueletal bow ¡Uy! Esqueletal bow Yo estaba viendo acá en las armas Estaba viendo acá en las armas Y hay una que se llama Esqueletal sword Que es la que yo quiero Yo no quería el arco Yo quería la espada Porque vean cuánto daño tiene la espada Tiene 31 de daño Tiene más Que la espada que llevo Ahorita actualmente Y sí ya vieron Que tengo un montón de cosas En el inventario Ahorita les explico Que es lo que hice Para conseguir Todas esas cosas Es que por eso les dije Que continuábamos Donde nos habíamos quedado Pero relativamente O sea No precisamente Estamos en donde nos habíamos quedado Porque obviamente Todo esto yo no lo tenía En el episodio anterior Permítanme quitar esto El arco supongo Que también es poderoso Pero ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Yo de verdad quería La espada ¿Saben qué voy a hacer? Para el siguiente episodio Yo creo que voy a tratar De conseguir otra orbe De esas que Que me dieron Lo malo Es que el lugar En el que estaba La pirámide Destruye el spawner ¿No? Debía haberlo destruido Pero como sea Voy a tratar de conseguir otra Y volverlo a invocar Hasta que consiga La esqueletal Sword Que es la que me interesa El arco También se ve muy bueno Pero Hace la misma cantidad De daño Que este creo La única diferencia Es que creo que este hace Instant Eh Insane Speed Ok Consume flechas Elementales Y todo lo mismo Bueno Voy a tratar de encantarlo A ver qué es lo que hace Ahorita por lo pronto Lo que me interesa Es comer un poquito Porque Tengo hambre Y yo sé que no me afecta En nada Porque si se fijan La vida ni siquiera Me reduce En nada Pero Que el hambre Es algo Que se tiene que apaciguar Te afecta o no El hambre Es algo De lo que te tienes Que deshacer Forzosamente Ahora Las papas estas Si me las voy a llevar Voy a tirar Toda la basura Que tengo Porque tengo muchísima Créanme que muchísima basura Como no se imaginan Aquí tengo esto Que no me sirve para nada Tengo esto Que no me sirve para nada Y nada más estas botas No sé qué Qué es lo que hagan Pero se ven buenísimas Acá en la mochila ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ojos de araña Una cosa de estas Hilo Tengo una florecita Bueno Esa la guardo Para clorofilo Esa No la voy a tirar Tengo carne de rata Que si me sirve Porque ya sé Que mi escorpión Come carne de rata Tiro esta carne de Carne podrida Inferpiedra Digo infiedra Tiro esto Y creo que sería Todo Bueno Yo creo Que esto sería todo Lo que no me sirve Las flechas No sé por qué Las tengo acá Pero deberían de estar De este lado Y ya es todo Este Este bloquecito Y este bloquecito También Y sería todo Lo que me interesa Tirar por ahora Ya después vacío la mochila Déjenme les explico Donde conseguí esto Obviamente Muchos de ustedes Ya lo saben Pero todo esto Se consigue En el nether Hablando de eso Fui al nether Para ver si ya podía conseguir Este mineral Que ya está conseguido De eso ya no hay ningún problema Y lo quiero Porque todavía Estas cosas Vean Es que no sé Por dónde empezar Porque han pasado Muchísimas cosas Fui al nether Tratando de conseguir Este mineral Lo conseguí Y de pura casualidad Me topé otra dungeon En la que aparecen Los cabritos De los que maté La vez pasada Y que me dieron Este tipo de espadas Que me dropearon Como dos o tres espadas De estas Bueno Ese es el asunto Que esos cabritos Me empezaron a dropear Estas partes de armadura Me dropearon Esta arma Me dropearon Este que se llama Upgrade Kid Del nether Que no sé para qué sea Pero se Wow Mira La esqueletal sword Si se lo pones Creo que se hace Más poderosa No sé También se lo puedo poner A esta arma Bayoneta Rifle Oye Sirve para hacer Más poderosas Las armas Bueno en fin Como sea Me dropeo esta cosa Y en ese momento Recordé que ya me la habían Dropeado Antes Y con la lógica Que hemos estado siguiendo De que cuando Encuentras una dungeon De ese tipo En la que spawnean Mobs Bastante poderosos Lo que te dropean Sirve para spawnear jefes Me puse a investigar Y resulta que esta cosa De la cual ya tengo Una aquí Sirve para spawnear A un jefe Que no sé si sea De los más poderosos Pero Por lo que He escuchado Es bastante poderoso Ahorita por lo pronto Lo que me interesa Es guardar Todo esto Que no me sirve Ahorita por lo pronto Tengo un corazón De no muerto Que conseguí Este también Me va a servir Más adelante Pero bueno Ahorita voy a guardar Esta ¿Por qué no te la pones Porque no es poderosa? A fin de cuentas Igual Podría ponérmela Pero No La verdad No me interesa Ponérmela Porque sé que La armadura Que llevo Ahora mismo Conmigo Es más poderosa Que esa Como lo sé Bueno Intuición Y mi intuición Rara vez Vaya Oh 28 Banderas De estas Me dropearon 28 espadas Digo 28 banderas De estas Tengo Estas cosas Acá vamos a guardar Esto 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 Y el arco Este Ah Más adelante Lo voy a Creo que Más adelante Lo voy a probar Ahorita por lo pronto Lo voy a guardar Y más adelante Lo pruebo A ver que tan poderoso Es Estos banners Los guardo Y tengo un montón De cosas más Que se van a ir A la mochila ¿Por qué? Porque ahorita mismo Me da flojera Guardarlos Así que Los guardamos Los guardamos Y creo que sería todo Lo único que me hace falta Serán unos Tener unos bloques Aquí al alcance De tierra Si Creo que con esto Está Bastante bien Uh Ya vencimos a un jefe En el episodio anterior Vencimos a dos jefes Y al parecer El día de hoy Vamos a vencer Otros dos Porque ahorita mismo Me voy a dirigir Al nether Y voy a invocar A este que se llama Nedengake Wither Creo que así se llama Y creo que así se pronuncia A ver usted ¿Por qué está tocando la puerta? Deje de estarme molestando Ah ok Deje de que me Le vuelva a subir el volumen Al juego Porque Le bajé el volumen Y Y no está bonito No está bonito Que no se escuche el juego Listo Listo Ahora sí Creo que estoy listo Para irme al nether E invocar A este jefe Mi armadura Creo que sería muy buena idea Vean todo lo que le bajaron A mi armadura La acababa de reparar Y vean todo lo que le bajaron Ahora mismo Voy a poner esto acá Reparar ¿Pero por qué no la puedo reparar? Que no tengo Costo A ver Esta Reparar ¿Pero por qué no la puedo reparar? A ver Algo malo está pasando No No tengo experiencia Y mi experiencia Según yo tenía mucha Oh Debí haberle dado click Aquí Accidentalmente Y la guardé Que mal Que mal Bueno la agarro La agarro No pasa nada Pongo esto acá Reparar Y luego pongo esto acá Y reparar Se fijan que cuando me quito los pantalones Es cuando Cuando se me quita la velocidad Ahora pongo esto acá Y toda mi armadura Está nuevamente Como nueva Si existe ese término Nuevamente como nuevo La espada también ¿Por qué no? La espada también Y creo que sería todo Estoy listo Uy Ahora sí Se les va armar Se les va armar No sé si irme Hacia el portal O irme aquí en el telepad Yo creo que aquí en el telepad Va a estar bien Nos vamos aquí Por donde estaban los cabritos Que aquí hay un área Bastante amplia Y hay un montón de mobs En este lado Hay un montón de mobs Este me va a dar Un corazón de fuego ¡Bien! El corazón de fuego Es lo más fácil De conseguir en la vida El corazón de De No muerto Y el de El de oscuridad Es el que está Más difícil de conseguir Pero en realidad El de fuego Es muy fácil De conseguir Ahora Esta zona Se ve bastante buena Como para invocar al jefe Al jefe Nada más que tengo Primero que Ustedes saben ¿No? Despejar Despejar la zona Si no despejo la zona Esto no va a funcionar Así que Despejado Despejado Listo Y estos zombies Estos puercos Zombies No sé si Deshacerme De ellos Es que No son agresivos Y no quiero Ser agresivo Con ellos Pero Me obligan Me obligan Porque están en el lugar Mira este Me soltó fuego Me obligan A desalojarlos Ni modo Los desalojo ¿Qué es eso que está allá? Una vaca Ok Un hombre vaca Una vaca zombie Un hombre vaca zombie Ahora Mueres Mueres Pepitas de oro Pepitas de oro Por todos lados Pepitas de oro Por todos lados Muy bien Ahora si está despejada la zona Y yo creo que este es muy buen lugar Para invocar al jefe este Al jefe este Pero donde lo invoco Igual lo voy a poner aquí Híjole No sé que tan poderoso sea Igual estoy cometiendo un error En pelear con Él Sin manzanas Ni nada Pero bueno Uy Música Música Permítanme Permítanme Que ya saben Que esto de la música Esto de la música De pronto nos interrumpe Ustedes saben Tengo que bajarle el volumen Si no Creo que un poquito más Creo que un poquito más Más o menos Como al 30% Listo Ahora si Creo que con esa música Es suficiente Ve nada más Música de agresión Música De agresión ¿Qué pasa mi güider? Hace mucho que no te veía ¿Eh? Maté a tu hijo ¿Sabías? ¿Sabías que maté a tu hijo? No Ni siquiera lo sabías Ni siquiera lo sabías ¿Y sabes por qué? Porque estás bien tonto Por eso Por eso Ah ¿Crees que yo no te alcanzo hasta allá? ¿Crees que no te alcanzo hasta allá? Si le alcancé a meter un espadazo A ver ¿Dónde estás? ¿A dónde te me fuiste? No te me escondas No te Que no te me escondas Eh si le alcancé Ven Esta es la técnica Esta es la técnica Observen Observen Oh espadazo Otro 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 Bueno Bueno Te me pones al alcance Te me pones al alcance Bien por ti Bien por ti Porque es justo Lo que yo necesito Bien Otro espadazo Creo que este No sé si sea como el otro Wither Que en cierto punto se empieza a curar Yo espero que no La verdad espero que no se empiece a curar Pero Bueno Haré mi mayor esfuerzo Creo que Lo único que me queda Es seguirle Mira Si se empieza a curar el desgraciado En este punto Ya se empieza a curar Y ya no le puedo hacer Gran cosa Así que Bueno Eh Que hago Que hago Que hago Que hago Es que Le tengo que dar de flechazos Porque ya no me queda de otra Vea Así Así Y así Y así Y se cura demasiado Dudo mucho poderle bajar la vida En este punto Pero Bueno Voy a hacer mi mayor esfuerzo Igual si llamo su atención Hacia este punto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Híjole Aquí Aquí ya lo acorralé Aquí ya lo acorralé La regaste Wither La regaste Nunca debiste haber llegado A este lugar Nunca Jamás Jamás De los jamases Jamás A ver vaquita Tú quítate A ti nadie te invitó Mueres 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 Si se cura Si se cura Si se cura Ah que le pasa Que pa Pero que De pronto Que pero A ver Este es mi lugar Yo lo encontré primero Tú búscate el tuyo Pero ve nada más Que barbaridad De Explosiones Se pone Agresivo Pero Nada que no se solucione Nada Que no Se solucione Derrotado este señor Ahora Hay que buscar Que es lo que me dropeó No me dropeó Nada De veras No me dropeó Nada Se habrá caído Se habrá caído Lo que me dropeó A ver Tengo Tengo que buscar bien Tengo que buscar bien Porque no puede ser Que no me haya dropeado Nada Tiene que haberme dropeado Algo Lo que sea Un arma Una estatua La estatua Era lo que me interesaba A mi Lo que a mi Lo que a mi me interesaba Era Pero que Me dejaron ciego Auxilio Me acaban de dejar ciego A ver Aquí yo no tengo nada En mi inventario Así que Aquí no me dropeó nada Entonces Debería estar por Abajo Tal vez Tal vez Por aquí En algún sitio Donde sea Pero que No me dropeó nada ¿Saben que voy a hacer? No sé si estén de acuerdo conmigo No sé si ustedes también se quedaron Con ese mal sabor de boca De que no me haya dropeado nada Así que Vamos a hacer lo siguiente Tengo otro más Para invocar a otro Wither Vamos a invocarlo otra vez Y En esta ocasión Si me tiene que dropear algo Ahora si me tiene que dropear ¿Pero qué? A ver Aquí abajo Se pudo haber caído hasta acá Nunca se sabe Nunca se sabe Pudo haber caído hasta acá Lo que me dropeó A ver ¿Me dejan de pegar o qué? Yo ni siquiera les estoy haciendo nada Ya ¿Por qué empiezan de agresivos? A ver Muertos Muertos Listo Ahora sí Dijimos que Mira vaquita Mira vaquita No me provoques Que estoy de mal humor ahorita ¿Eh? Ahorita estoy De muy mal humor Porque no encuentro Lo que me dropeó Uy Mira más de esto Más de esto A ver Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Bien 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 Pero ¿Para qué? ¿Quién sabe? Para algo me ha de servir Para Algo me ha de servir Olvidé craftear el arco Con esa cosa Quería craftear un arco Porque creo que Que crea un arco Si crafteo un arco Con esa Con ese mineral Me da un arco Que explotan las flechas O algo así Por eso lo quiero craftear Tú muérete vaca Muérete Ya no me haces nada Ya no me haces nada Bueno En fin Como no me dropeó nada El Wither Vamos a hacer un viaje Hacia la casa Hacia la casa Dije Bien Me teletransporto Rápida Y velozmente Ah pero ¿Qué te pasa puerquito? ¿Qué te pasa puerquito? ¿Por qué estás Haciéndome esto? Ahora ¿Cuántas pepitas tengo? 31 Mira Ya cuánto oro Conseguí sin querer Sin mayor esfuerzo Me lo regalaron Prácticamente Muy bien Vamos por el otro talismán Ese o como se llame Para invocar Al otro Wither Pero esta vez Vamos a matarlo Más fácil Ahora que sé Que se eleva Porque es demasiado cobarde Voy a tener que encerrarlo En un lugar ¿En qué lugar Lo voy a encerrar? Yo creo que en el lugar Donde invoqué A los cabritos Digo Donde aparecían los cabritos ¿Se acuerdan? O sea Aquí adentro Si me meto aquí adentro Y aquí lo invoco Supongo que será más fácil ¿Qué? No tengo hacha Digo No tengo pala ¡Uy! Este me Este me dropeó Un lingote Completo Cada vez son más generosos Estos puerquitos Estos puerquitos Cada vez se hacen más generosos Vamos a quitar esto Lo quito Porque Se me puede esconder Allá arriba el Wither Y no quiero que Que se esconda No quiero Vamos a quitar esto De todos modos Yo salgo volando Así que por ese En ese aspecto No hay ningún problema Puedo quitar Todo esto Incluso podría quitar Las escaleras Si quisiera Porque yo salgo volando Así que no hay problema Vamos Vamos esto de De volar Soy casi inmortal ¡Eh! Va a caer un puerquito ¡Sí! Cayó un puerquito Y más pepitas de oro Para mí Quitamos esto Y Yo creo que sí lo voy a quitar Todo, ¿eh? Voy a quitar las escaleras Y todo Para poder pelear con él Más a gusto Más a gusto Y tener más rango de visión Oigan puercos Ustedes van a estar entrando En mi pelea Ok, no sean chismosos, ¿eh? Yo sé que Es una pelea épica Y que la quieren ver Pero no tienen boleto No tienen boleto Así que se tienen que ir Ni modo No es por ser mala gente Pero se tienen que largar A ver puerco Quítate También mi pico te mata, ¿eh? No creas que nada más Mi espada es poderosa También mi pico es poderoso Y mucho Y mucho Yo creo que aquí es más Que suficiente ¡Pum! ¡École! Otra vez a bajarle a la música ¡Me llévala! No, ahí sí está bien Así es como tenía la música Hace ratito, ¿no? ¿Sí? Creo que sí Bueno, así vamos a dejarlo Vamos Wither, ¿a dónde vas, eh? No seas cobarde No seas cobarde ¡Vive! Ahora se quiere escapar Inmediatamente lo único Que le interesa al Wither Es escaparse Y es que Dijo, no, ¿otra vez tú? ¿Por qué otra vez tú? Sáquenme de aquí Con este desquiciado Que me quiere matar Por segunda vez Wither, te lo dije Te lo dije Que me las ibas a pagar Pensaste que te habías salvado Porque ya estabas muerto Pero no No te salvas Ni la muerte te va a salvar ¿Me oyes? Ni la muerte te salva No escucho nada De lo que estoy diciendo Porque la música Se escucha muy fuerte En los audífonos Pero supongo Que en la grabación No se escucha tan fuerte ¿Qué? ¿Esto es todo? Esto es todo Esto es todo Lo que me dio De veras Una pistola chafa Voy a tener que conseguir Otro de esos talismanes Porque estoy seguro Que puedes hacer algo mejor Wither Estoy seguro Que me puedes dropear Algo mejor Que una cochinada De pistola Que no hace nada A ver ¿Disparas por lo menos? Si quiera dispara La cosa esta A ver Igual dispara cañones No si Cannon Slow speed Strong Knockback No si Wither cannon Igual lo que necesita Esta cosa Para Para funcionar Carajo Ya no puedo salir A ver Con per Con per ¿Me dan permiso? Con permiso Con per Pero Tengo que poder salir ¿Cómo no? ¿Cómo que ya no puedo salir? Auxilio Me quedé atorado A ver Creo que puedo salir Por este lado Si De hecho De hecho Hay otro puerco Pero ¿Por qué ahora llueven puercos? ¿Qué pasa? A ver Quitamos esto Parece que si están muy enojados Estos puerquitos ¿Por qué? Porque le pegué a uno Y se enojan Se enojan Porque le pegué a uno Pobrecitos Bueno Vamos a salir de aquí Y vamos a ver Cómo funciona esa arma Igual Puede que necesite Balas O puede que necesite Balas de cañón Las balas de cañón Cuestan más limonite Pero Si hace buen daño Yo creo que lo vale Vamos a la casa Creo que tengo Si es que según yo tenía munición Vean Aquí en la mochila Según yo tengo esto Que se llama ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, creo que las tiré Creo que las tiré Creo que según yo tenía balas Pero bueno Como sea Vamos a agarrar limonite Y vamos a craftear Unos de estos A ver si son de estos De los que dispara No De estos no dispara Entonces dispara De De estos ¿Ven qué balotas? Les dije No, tampoco dispara de esos A ver Entonces Dispara de estos De estos De estos Pero qué A ver Déjenme ver cómo se craftea La La bala Es que hay dos tipos de balas Unos son como Como balines O sea redonditos Y otras Son balas balas Ah ok Mira Puede que sea Puede que sea de esto Metal Slug Necesito pólvora Para esto Y creo que si tengo Por aquí En la mochila En la mochila Tengo pólvora Bien A ver Crafteamos Uno así Y uno así Y se hacen balas Y si no dispara Ninguno de estos Entonces Qué porquería De pistola Es esta No dispara Nada No dispara Ni balas De cañón Ni Nada Dispara ¿Por qué Me trollea Este juego Dios ¿Por qué? Dios es de Epsilon ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me odian tanto? Bueno Supongo que consideran Que ya soy demasiado poderoso Y que no necesito Un arma de estas Como para Para poderme defender Así que Pistolita Vas a la sala de trofeos Nada más que necesito Poner más Porque Porque ya no cabe Creo que ya tengo todo lleno Sí Necesito llenar todo esto De trofeos Y etc Oye pero no me dropeó la estatua La estatua no la tengo eh Me dropeó esta cosa Pero la estatua No la vi por ningún lado Igual se me habrá pasado Se me habrá pasado Checar si me dio la estatua Yo no creo eh Oye Eso que se ve ahí atrás Es un caballo De De esos que vuelan oscuros Y podría dropearme Otro corazón de oscuridad Así que Lo voy a matar Con toda la pena del mundo Hola caballito Hola caballito Te vas a morir Te vas a morir Yo sé lo que te digo Yo sé lo que Yo sé lo que Te digo Y me dropeaste No No me dropeó corazón Me lleva Bueno Como sea Como sea Eh Podría regresar al nether Para ver si me dropeó la estatua Pero estoy Casi 100% seguro De que no me dropeó Absolutamente nada bueno Así que lo último Lo único que me queda Antes de ir al nether Porque Si voy al nether Que valga la pena Tengo por acá los minerales Estos que acabo de conseguir Estos Ya tengo todo lleno No sé ni que hacer Con tanta cochinada Que tengo en el inventario Vamos a craftear un arco Así Y así ¿Ven? Este es el arco Que les decía Infernal bow Sets enemies on fire Ah ok Los quema Eso es todo lo que hace Consume flechas elementales Bueno Lo voy a craftear ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Simplemente Simplemente porque si Ahora Acá tengo el otro Que este no sé que sea Pero yo voy a encantar Los dos con infinidad Tengo mucha curiosidad Y los dos los voy a encantar Con infinidad Nada más Porque tengo curiosidad De ver Que es lo que hacen Tú Te voy a poner Acá Infinidad ¿Listo? Encantado Y al otro ¿Dónde está? Aquí Infinidad Es que tengo la curiosidad De ver cuál es el que hace más daño ¿Saben? Así que Ahorita por lo pronto Ah no tengo Suficiente Bueno Vamos por más Vamos por más experiencia Por más experiencia ¿Listo? Y Ahora sí Infinidad Encantar Y vamos a ver ¿Cuál es el arco Que hace más daño? Si este O este Cualquiera de los dos El que haga más daño Es el que me voy a quedar Bueno tú me vas a servir Como chivo expiatorio ¿Verdad? Entrale Entrale con confianza ¡Pum! Bueno se muere de un flechazo Supongo que con este No puedo probar muy bien Que tan poderoso es mi arco Bueno vamos al Nether Allí es donde lo voy a probar Y de paso Veo si Olvidé ver La estatua Olvidé Que ahí se había caído la estatua O no sé Como sea Como sea A ti te voy a romper Definitivamente Porque tú me estorbaste Para salir la vez pasada Mira Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada En las orillas Y allí es donde se murió Por aquí en algún lugar De estos es donde se murió El El esqueleto ese Y no me dropeó Absolutamente nada ¿Ven? No me dropeó la estatua Se los dije Yo estaba seguro Y ahora lo confirmo No me dropeó Nada A ver tú Te quemas Este no baja mucho ¿Eh? Se fijaron que no lo maté De un solo flechazo Al puerco No se muere De un solo flechazo Ahora vamos a ver Si este Si los mata De un flechazo A ver puerco Tú Ven 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 Tampoco 14 Este baja 14 Y este 16 Oye Baja más el rojo Ahora resulta que el arco No este también baja 16 Es que más bien no le di en la En la cabeza Entonces en pocas palabras Da igual cual arco te pongas Bajan exactamente lo mismo Este ahorita baja más 21 Porque está encantado Y la fregada ¿No? Por eso Por eso baja más Pero igual si encanto el El blanco este Que me dropeó el esqueletal Bow Igual podría bajar más No se Tengo que probarlo bien Tengo que probarlo bien Ahorita por lo pronto Por si solo baja 16 Lo voy a probar Lo voy a probar Pero más adelante Uy Banderita y varita mágica Pero de esas ya tengo demasiadas Así que Ahorita por lo pronto No me interesa Uh Otra de las cosas Que les quería mostrar Antes de terminar Con el episodio Del día De hoy Vamos volando Hacia allá Porque si se dan cuenta Hay dos waypoints Que he puesto Y uno dice Portal rojo Y el otro dice Portal rojo Dos Déjenme Les muestro Porque es algo que En todas las expediciones Que había hecho aquí En el nether No los vi O no me di cuenta Que existían No se que fue lo que sucedió Pero bueno Los encontré Y los dejé marcados Para en un episodio Poder dirigirme Hacia ese sitio A ver Hasta que horas llegas Aquí está Aquí está Este es un portal O bueno Eso dice Eso dice Que es un portal No si Mira aquí está adentro Aquí adentro Está el portal rojo No sé a que dimensión Me lleve Pero me pareció Bastante interesante Ir a otra dimensión Pero bueno Eso lo dejaremos Para otro episodio Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! No puedo mover mi espada Créanme que trato de moverla Pero no se mueve Este quedó bugueada ¡Ja, ja, ja!